El líder de la Premier League sorpresivamente ha quedado fuera de Europa League en los octavos de final. El equipo de Arteta se vio sorprendido por el Sporting de Lisboa, que con un golazo que seguramente puede ganar el Puskas del año, forzó los alargues y selló su clasificación en la tanda de penales. Tras el 2-2 en Portugal y el 1-1 en Inglaterra, el portero Adán del Sporting se convirtió en el héroe, atajando mano a mano y principalmente adivinando el último penal del Arsenal. Martinelli fue el que falló el penal en la tanda y el Arsenal se queda de manera tempranera en el camino europeo. Tras fallar su penal, Martinelli tuvo que ser consolado por sus compañeros de equipo, incluso por el propio Matteo Laos que fue el árbitro del partido, un durísimo revés para el líder de la Premier League. Y hablando de líderes, los torneos europeos ya han perdido a tres líderes de las grandes ligas, Barcelona eliminado, Arsenal eliminado y PSG eliminado. Por ahora quedan los líderes del Calcio, el Napoli y la Bundesliga, el Bayern Múnich. Con la jornada de este jueves, los clasificados a los cuartos de final son el Feyenoord, Sevilla, Manchester United, Juventus, Bayern Leverkusen, la Roma, el Royal Union que está haciendo historia en su primera participación europea y finalmente el Sporting que dejó al Arsenal en el camino. ¡Gracias!